Bienvenidos a una nueva emisión central de NST Noticias y vamos con nuestra primera plana. En algunos estratégicos semáforos de Tunja hay la famosa guerra del centavo. NST Noticias realizó el recorrido por alguno de estos sectores y evidenció que los vendedores ambulantes lamentan que algunos limpiabrisas, como ellos mismos le dicen, se comporten de manera intolerante. Aquí la historia. Rebuscarse el sustento diario de manera honesta en un semáforo no es ilegal, pero lo que sí causa descontento ciudadano es la intolerante manera de algunas personas para pedir o ganar dinero. Algunos vendedores ambulantes han sido testigos de estos hechos. Hay personas que las han insultado, que las han ofendido, hay personas que ellos las han escupido en la cara. Es algo asqueroso, algo que no se debe hacer. Un ejemplo de intolerancia se dio hace escasos días cuando un limpiabrisas, como se le conoce a los jóvenes que limpian panorámicos, con una piedra le ocasionó daños a un carro todo porque la conductora se negó a que le prestara este servicio a cambio de una moneda. El hecho se dio en el semáforo del sector La María de Tunja. No deben de tratar la gente así y se ponen brazos porque no le dan monedas y lo hacen a las malas. De repente aquí limpia vidrio que toman algo que se llama chambres, que es el alcohol absoluto, el alcohol de frotar lo toman con frutiño y después consumen algún tipo de droga, marihuana o algo así y se alocan. Vendedores ambulantes dicen que ellos pagan los platos rotos que los intolerantes dejan. Nosotros pagamos igualito como los limpia vidrio, igualito nos sacan a nosotros. Cuando nosotros estamos en un punto vendiendo fruta, entonces se acercan los limpia vidrio, entonces no nos compran por la cuestión que están los otros. Hay muchas personas limpia estos vidrios. Nosotros también pues trabajamos aquí, es nuestro medio de subsistencia, de sobrevivir y aquí pues se paga riendo servicio, se le manda para la familia en Venezuela, en otros lados, ¿me entiendes? ¿Qué dicen los usuarios viales? Como está la situación, donde hay mucho desempleo, toca respetar porque todos tenemos familia y es de mal gusto que le muerquen su carro o se lo limpie, ¿no? Pero a mi criterio pues es importante que respetemos el derecho al trabajo y a la vida, porque una vez sino el Estado no da opciones de trabajo, tiene que dedicarse a hacer algo. A raíz de las denuncias ciudadanas y actos de intolerancia, las autoridades actualmente hacen controles en puntos estratégicos donde hay semáforos para evitar que se presenten hechos delincuenciales o daños en el bien ajeno. La indisciplina social tiene ganando la batalla al COVID-19. Así lo indicó la Secretaría de Salud de Boyacá, que ha indicado que la población menor de 40 años de edad son los principales afectados. La Alcaldía de Tunja y la Gobernación de Boyacá han decidido tomar drásticas medidas. La pandemia por COVID-19 no da tregua. Esta no estigmatiza edad, color de piel, creencias y costumbres, si son ricos o pobres, o hombres o mujeres. El virus florece cuando la indisciplina más toma fuerza. El virus se nutre de la indisciplina social, efectivamente. Entonces, esa noción de contagio pues la tratamos de estudiar en todos los casos. A veces ya ha crecido tanto que es imposible identificar el foco de contagio. Pero sí hemos identificado desde el grupo de vigilancia epidemiológica que los mayores sitios de contagio son reuniones y aglomeraciones, sobre todo de orden familiar, encuentros con amigos, encuentros recreativos, donde esa posibilidad del contacto cercano se da. Si bien antes eran los adultos mayores los más afectados, ahora las mayores víctimas es la población menor de 40 años. El ingreso de pacientes a la unidad de cuidado intensivo o la tipología de edad ha cambiado un poco. Hemos visto que más personas jóvenes están llegando a la UCI. La semana anterior desafortunadamente tuvimos el fallecimiento de una persona joven, 36 años de edad, perteneciente a la policía, quien murió a causa de este mortal virus. Tenemos pacientes de 30, de 40, uno de 28 años que están en estos momentos o que tuvo que requerir atención en la unidad de cuidado intensivo, intubados. Y una particularidad que hemos hablado con los médicos, 5 morbilidades. Hemos tenido gente que no sufre de hipertensión, de diabetes, ni de ninguna otra enfermedad, ni de cáncer y están llegando por este mortal virus a la unidad de cuidado intensivo. Frente a la alternancia educativa, el funcionario hizo un llamado para que estudiantes con familiares COVID o sospechosos de tener el virus vayan a cuarentena. Hemos hecho un llamado a que aquellos niños que tengan familiares, que tengan síntomas o que hayan tenido contactos estrechos, por favor no asistan, no los lleven al colegio si estén en la alternancia, sino que más bien preservemos esa posibilidad de transmitir el virus y garanticemos que no haya más circulación, sobre todo acá a nivel territorial del virus. Nosotros somos unos convencidos que aquí debemos primero preservar la vida. Precisamente por la indisciplina social, la alcaldía de Tunja anunció que si los ciudadanos y el comercio no son responsables y aplican con rigurosidad las medidas para prevenir contagios por el virus, habría confinamiento total. A la fecha, la red hospitalaria de Boyacá cuenta con 241 camas UCI intensivo. De estas, 166 están ocupadas, llamando la atención que 115 son por pacientes COVID-19. ¿Ustedes se imaginan que una constructora haya revendido una misma casa a tres familias? Pues así lo indican varios inversionistas que decidieron apostarle a un proyecto habitacional en Moniquirá, Boyacá, y que ahora denuncian a la constructora por una millonaria estafa. Esta es una denuncia que va en contra de la constructora Orvales y de su representante legal, el señor Almir Carabao 11. Antonio Rodríguez Suárez indicó que hace parte de las víctimas de una presunta estafa adelantada por una constructora que les ofreció el cielo y la tierra con hermosas casas, piscinas, salones de gimnasio, zonas verdes y de barbecue, entre otros, del proyecto habitacional Reservas de San Juan en Moniquirá. Este proyecto dio comienzos alrededor del año 2017. Para mi caso particular, invertí en una vivienda en agosto del 2018, la cual pagué decantado y que debía serme entregada en diciembre del 2018. Transcurridos ya casi tres años, esta vivienda no me ha sido entregada, por lo cual tuve que acudir a acciones judiciales en contra de la constructora y en contra de la señora Milca La Baunza. Según el denunciante, alrededor de este proyecto habría un cúmulo de irregularidades, como vender una misma casa a varias incautas personas, quienes luego al parecer no la pudieron habitar. En el caso particular, encuentro que mi vivienda fue vendida aparentemente dos veces, es decir, a dos personas diferentes. En este momento, la vivienda que me prometieron, efectivamente se encuentra construida, pero la misma se encuentra entregada y habitada por otra persona. Al parecer, la constructora prometió entregar 216 proyectos individuales de viviendas, de las cuales no habría ni la mitad construidas, indican los denunciantes. Haciendo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que tome cartas en el asunto, ya que se han presentado las denuncias penales correspondientes y a la fecha no hemos visto ningún resultado en las investigaciones penales. Según la denuncia, adultos mayores estarían entre los afectados, quienes vendieron o invirtieron los recursos de toda una vida de trabajo y ahorro, con el sueño de tener un hermoso lugar donde vivir, pero a la fecha la mayoría de ellos pagarían arriendo. Los afectados piden ayuda e investigaciones, pero ¿llaman la atención de quién vigila a estos inversionistas? Y en NCT Noticias vamos con unos mensajes de interés y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Con Veolia hacemos equipo. Desde el primer día de esta emergencia hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales, que continúan gracias a tu pago oportuno. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Taxistas de Boyacá y del país ven arriesgados sus millonarias o cuantiosas inversiones, según ellos, por un proyecto de ley que se piensa tramitar en el Congreso, en el que ellos dicen que cualquier persona que tenga un carro particular puede prestar este servicio. Taxistas de Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, entre otros municipios de Boyacá, se vendrían preparando para un paro y manifestación nacional del gremio. Se pretende formalizar la prestación del servicio público individual a través de plataformas con vehículos particulares. Entonces, si no está reglamentado en el momento y está afectando ya de manera directa, esto va a acabar en gran medida a nivel nacional con la industria del taxi que ya completa 90 años en Colombia. Entonces, el proyecto, especialmente el 003, entra primero a reglamentar la prestación del servicio público individual con carros particulares y a la vez que los taxis pueden prestar servicio público colectivo. Es decir, entraríamos ya a meternos con el servicio colectivo de las bucetas en el país. Según el gerente de la empresa Taxi, ya unas 580 mil familias que dependen del servicio de taxi en Colombia podrían quedar en la quiebra. Dijo que en Tunja las familias perderían cuantiosas inversiones. El promedio de la ciudad de Tunja para el mes de enero del 2020, los cupos o cada capacidad transportadora estaba en un promedio de 100 millones de pesos. En este momento, ya con el solo hecho de estar cursando en el Senado de la República, este proyecto de ley ya se bajó a la mitad. Entonces, imagínese usted en el momento de que esto ya sea aprobado. El empresario dijo que si bien en el Congreso los endulzaron para apoyar económicamente a los taxistas, teme que haya un total descontrol en la entrega de estos recursos. Los señores senadores proyectaban devolverle a cada ciudadano un valor promedio en todas las ciudades del país a cada quien por lo que invirtió en su capacidad transportadora. Pero seguramente no va a haber ningún control con esto, eso no se va a dar, entonces ahí realmente se termina enterrando por completo. El empresario indicó que están considerando si acompañan o no las manifestaciones de otros gremios económicos y agropecuarios del país convocados para este 28 de abril para rechazar la reforma tributaria, entre otros. Un caso increíble se viene presentando en Chiquinquirá. Mientras que la Contraloría General de la Nación pone la lupa sobre Boyacá por unos 47 presuntamente colados en la vacunación del COVID-19, una abuelita de 103 años en la ciudad mariana no ha recibido ni siquiera la primera dosis contra este virus. Mientras que la Contraloría General de la Nación anunció que en Boyacá hay al menos 47 personas que se colaron en la vacunación contra el COVID-19, en Chiquinquirá un adulto mayor de 103 años no ha recibido la primera dosis, pese a que hace parte de la población prioritaria. Por cuestión de salud de ella no se puede movilizar, entonces ellos me dijeron que iban a mandar un médico para colocarle la dosis, la primera, el cual yo duré esperando y hasta el momento no ha llegado. Don Rubén narró que su señora madre vive en el barrio Sucrea donde la entidad de salud a la que ella está afiliada le prometió ir, pero hasta la fecha le sacan disculpas con la solicitud de las copias de la cédula. Ella es una persona de la tercera edad para que vengan a aplicarle la primera dosis, porque ella no se puede movilizar, que viene un médico o las personas que están encargadas para colocarle esta vacuna, entonces eso es lo que pido. La vacuna se hace necesaria debido a las comorbilidades que tiene esta adulta mayor y por el contacto con quienes la cuidan. Ella tiene atención alta, tiene artrosis y ya imagínese usted, prácticamente con 103 años, pues ya ella perdió la nutricidad, ya no se puede movilizar. La familia de la adulta mayor pide a la EPS que le apliquen la primera dosis contra el COVID-19, además que les entregue los pañales que le han solicitado incluso a través de tutelas. Si el campo actualmente se está quedando solo con la reforma tributaria, esto podría empeorar, según denuncian desde Dignidad Agropecuaria. Alarmados están los gremios sindicales y sociales del país por la reforma tributaria a estudiarse en el Congreso. Pero quienes más están abismados son los agricultores. Dicen que si antes el gobierno no les ayudaba con subsidios, ahora son ellos quienes deben pagar al gobierno para que los dejen cultivar la tierra y producir alimentos. Bajo el truco de pasar de exentos, oígase bien, de exentos a excluidos de IVA, a una muy larga lista de productos agropecuarios, se va a agravar y se va a poner a pagar esos IVA a los productores agropecuarios. Hoy, esos IVA para el proceso de producción los pueden descontar los productores al momento de presentar sus declaraciones de renta. Tienen derecho, ¿cierto?, a quedar exentos. Pero al pasar a excluidos no podrán descontar esos IVA. Para el Directivo de Dignidad Agropecuaria, el gobierno nacional les quiere hacer otro golazo. También en ese artículo se hace otra cosa que es supremamente grave contra los productores. Y es que se permite que las importaciones de todos esos alimentos no tengan que pagar IVA. Y eso pone en condición de desventaja a todos los productos del agro nacional que sin lugar a duda van a continuar en una situación más difícil frente a la competencia de esos alimentos extranjeros. La otra desventaja estaría camuflada con un llamado impuesto verde. Lo otro que es muy grave es que se crea un impuesto nuevo para los insecticidas, raticidas y otra serie de productos necesarios para el control de plagas. Con el argumento de que se va a hacer un impuesto verde para cuidar la naturaleza, lo que se va a desagravar de manera muy grave a los productores agropecuarios. Así las cosas, el huevo, el pollo, carne de cerdo, entre otros alimentos de producción nacional, sí tendrían IVA. Y lo que es peor, narró el líder gremial, daría cuenta que multinacionales con el músculo financiero tendrían excepciones tributarias, lo que no tiene un humilde campesino. Un concejal de Chiquinquirá denunció que ha recibido en repetidas ocasiones amenazas por brindar información para desarticular bandas delincuenciales. Increíblemente, la Unidad de Protección Nacional le habría quitado el esquema de seguridad. Carlos Jiménez es un líder comunal y actual concejal de Chiquinquirá. Indicó que ha recibido amenazas por parte de presuntos integrantes de bandas delincuenciales a las que denunció en su momento y que fueron desarticuladas. He venido siendo víctima por amenazas, donde he recibido mensajes de texto, donde me han intimidado, donde intimidan a mi familia, a mis hijos. Entonces es triste ver lo que está pasando. Desde el 2016, como líder comunal, como concejal del municipio de Chiquinquirá, he venido representando diferentes comunidades. A través de esto, los bandidos se ven abordados y tristemente me envían estos mensajes. Debido a lo anterior, el concejal indicó que la Unidad de Protección Especial de Víctimas hizo un estudio hecho por el cual le brindaron un esquema de protección, pero que extrañamente, según él, le fue quitado. El año inmediatamente anterior, no sabemos el por qué levantaron esta medida. Puse en conocimiento al Consejo Municipal, a la Alcaldía, a la Defensoría del Pueblo y pues porque continuaron las amenazas. El concejal explicó que no entiende por qué las entidades que conocen de su situación le dan la espalda. Adujo que ahora se enfrenta solo a quienes denunció por actos delincuenciales. Temo por mi vida, por mi seguridad, no solo de la mía, de los diferentes líderes comunales que se encuentran en este momento amenazados en el municipio de Chiquinquirá. Este caso lo sabe el señor alcalde de Chiquinquirá, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería, al cual hoy solicito mediante este video, me brinden una ayuda. Porque como lo manifesté anteriormente, temo por mi seguridad y temo por la seguridad de mi familia. El concejal y líder comunal se refirió a la forma en que quienes obran mal son premiados por la justicia, mientras que quienes obran bien son desamparados. Hice un llamado de ayuda y dijo que ojalá no sea tarde cuando llegue, tomando como ejemplo los desafortunados desenlaces con otros líderes que han caído por las balas de los delincuentes a los que enfrentaron. Y en NST Noticias vamos con unos mensajes de interés y ya regresamos. ¡Gracias! Con Veolia hacemos equipo desde el primer día de esta emergencia, hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales que continúan gracias a tu pago oportuno. Cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo. Pongan mucha atención, ¿será que los colados por vacunación contra el COVID-19 piensan pasar de agache en Boyacá? Pues la asamblea del departamento indicó que piensa hacer un riguroso control político. Hasta una persona muerta figuraría entre los colados en haberse vacunado contra el COVID-19 en Boyacá, según un reciente informe de la Contraloría General de la Nación, que indica que en Tierras de la Libertad habría 47 avivatos que se adelantaron a la vacuna. El hecho será tema de debate y control en la asamblea de Boyacá. Nosotros en nuestra familia tenemos adultos mayores, nuestra mamita, nuestro abuelito, que al momento no han podido recibir la vacuna. Y mientras tanto informaba la Procuraduría que casi 50 colados en el departamento de Boyacá. Entonces es muy preocupante porque así en su familia, en la mía, en la de los paisanos, hay personas que ya están en el momento adecuado, según lo han atrasado los lineamientos del gobierno nacional, y no han recibido esta vacuna. Y mientras tanto, pues tenemos un número de colados. Eso genera mucha angustia. Para el diputado, estos avivatos debieron tener un acto de caballerosidad para no quitarle la vacuna a quienes están priorizados. Nosotros efectivamente debemos adelantar unas acciones desde lo personal, de consideración, de respeto, con nuestros mismos paisanos que necesitan con una mayor urgencia la vacuna. Pero adicionalmente también hay que garantizarlo desde la institucionalidad, aunque la realidad del ser debería ser que nosotros planteáramos el mismo escenario de respeto, como su Marcelo dice, y con mucha consideración permitiéramos que recibieran primero las vacunas quienes más lo necesitan. Pero efectivamente nosotros estamos llamados a que desde la institucionalidad se garantice que efectivamente el derecho de las personas que más lo requieren prevalezca. Según el reporte del Ministerio de Salud, en Boyacá se han aplicado 118.428 vacunas contra el COVID-19, con corte al 18 de abril. El ministerio también reportó que para este lunes hubo 287 nuevos infectados por COVID y tres decesos asociados al virus en el departamento boyacense. En lo corrido de la pandemia, el departamento registra 50.642 personas infectadas y 1.194 decesos. Desde la Secretaría de Salud advirtieron que los jóvenes y adultos jóvenes actualmente son quienes más presentan contagios y ocupación de camas UCI intensivo. En Tunja, unos 7.000 empleos podrían estar perdiéndose por falta de la creación de la Curaduría 2. Esto lo indicó un concejal quien puso la lupa sobre este tema. El concejal de Tunja, John Carrero, se refirió a la perentoria necesidad de que empiece a funcionar la Curaduría 2. Aduce que licencias de construcción se amontonan sin solución alguna. Llevamos más de dos años y medio en el proceso de designación del Curador 2. La Curaduría número 1 está encargada de la Curaduría número 2 y ahí está fallando porque se están amontonando las licencias. Y esto está llevando al traste de la reactivación económica en este sector, que es una fuente de empleo impresionante en la ciudad de Tunja. ¿Pero dónde estará el palo en la rueda o las trabas? El representante a la Cámara, Wilmer Leal, pertenece a la Comisión Sexta del Congreso y allí es donde se vigila el funcionamiento y el actuar de las superintendencias. Por eso le pedimos que exija el nombramiento lo más rápido posible del Curador 2. La falta de esta curaduría estaría echándole zancadilla a la reactivación económica de Tunja, según el concejal. La entrevista para la elección estaba para el mes de marzo, la aplazaron, la siguen dilatando y al seguir dilatando acá están jugando con la activación económica, están jugando con la fuente de empleo. Casi 7.000 empleos genera el sector de la construcción, empleos directos e indirectos. 7.000 hogares que están dejando llevar su sustento a sus familias y que necesitan que se reactiven de una manera inmediata. Carrero señaló que seguirá insistiendo al supernotariado de registro para que se elija el curador para evitar que más licencias se amontonen sin respuesta alguna. En Paipa, la S. San Vicente de Paúl pide pista para realizar la vacunación contra el COVID-19. Dice que están listos para realizar esta jornada, solamente esperan que les lleguen las vacunas. Más de 2.000 vacunas contra el COVID-19 ha recibido Paipa aplicándolas en tiempo récord, por lo que desde la S. San Vicente de Paúl piden pista al gobierno nacional. Con el alcalde montamos un punto de vacunación masiva que estamos esperando que nos digan que nos dan 1.000 o 2.000 o 3.000 vacunas para poner un punto de vacunación masiva que ya está listo, está completamente dotado con los equipos contratados para comenzar a funcionar en el momento en que recibamos ese grueso de vacunas que esperamos que lleguen. El gerente de la S. lamento que varias EPS o IPS no asuman juiciosamente la tarea para cuidar de sus afiliados priorizados para vacunación. Mientras tanto en el hospital hemos diseñado, hemos dejado unos espacios especiales para vacunación. Inicialmente lo estábamos haciendo con agendamiento, pero pues tristemente algunas bases de datos de algunas EPS pues no son bases de datos confiables, teléfonos desactualizados, nunca contestaban, pero correspondían ya a otros usuarios. Entonces comenzamos a dejarlo de libre demanda, con unos horarios especiales, entonces la gente comienza a venir. En el momento en que ese volumen de vacunas que esperamos llegue a la ciudad de Paipa sean 2.000, 3.000 vacunas, implementaremos la estrategia de pico y cédula de tal forma que los días pares puedan venir las personas con su cédula que termine el último número, el número par, que esté obviamente registrada en mi vacuna, que esté priorizada para esa etapa de vacunación y bienvenidos. Señaló el funcionario que vienen realizando vacunación contra el COVID-19 de manera domiciliaria, tanto en lo rural como urbano de Paipa, especialmente con pacientes de avanzada edad o con algún grado de discapacidad, todo lo anterior bajo las estrictas medidas de bioseguridad. Llegamos una vez más al final de la emisión central de NCT Noticias 2021, el año de las grandes noticias. ¡Gracias!